Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, que estaba sentado junto al camino, al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie y de un salto fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta experiencia del encuentro de Bartimeo con Jesús es una experiencia hasta que tiene cosas tanto particulares, llamativas por lo menos. Porque lo primero está claro, al enterarse de que Jesús venía, de que se iba a ser presente en esta realidad de pasar por el lugar y él reconocer quién era este que venía, evidentemente que se puso a gritar para que Jesús tuviera piedad de él. Pero arreglón seguido, una vez que Jesús lo llama, Jesús hace una pregunta un tanto curiosa, o por lo menos algo muy evidente, pregunta Jesús. Jesús, ¿qué quiere que haga por ti? Él era ciego. Jesús no dio, por supuesto, que él le iba a pedir que pudiera ver. Y acá creo que está un detalle de Dios muy importante que queda claro en Jesucristo. Nunca Dios, y Jesucristo lo demuestra claramente, va a actuar si nosotros no le abrimos la puerta de nuestra vida. Por supuesto que tenía claro quién era él, un ciego. Por supuesto que su necesidad era poder ver, pero necesitaba que el ciego le dijera que pueda ver. Porque no necesariamente él podía reconocer que era ciego. Y uno dice, ¿qué está diciendo este padre? No necesariamente nosotros tenemos conciencia de nuestras propias cegueras. No necesariamente nosotros tenemos claro cuáles son aquellos límites que necesitamos que Jesús los transforme, los convierta. ¿Cuáles son aquellas cosas que queremos poner en manos de Jesús? Por eso no es tan evidente, ni es tan rara la pregunta. Es fundamental, más allá de que yo sé que estás ciego, Jesús dice, necesito que vos me lo digas, porque hay medio camino hecho en la medida que vos descubras que estás ciego y que necesitas de la gracia de Dios para poder ver. Entonces vaya si acá hay un acto de amor sumamente importante, enorme por parte de Dios. Dios jamás atropella, sino que espera que nosotros le abramos nuestra vida y le podamos compartir realmente qué es lo que necesitamos. Y para poder compartirle esto, qué es lo que necesitamos, necesitamos conocernos. Siempre vamos a tener algo por el cual pedirle al Señor para nuestra vida. El tema es que reconozcamos que no lo podemos todo y que hay cosas que necesitamos de la ayuda y de la mano de Dios para poder sanar. Que realmente nosotros también podamos no dejar de llamar a Jesús, a pesar de que otras voces quieran callarnos. Seguir como el ciego gritando, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Más allá de, y reitero, de que esas voces quieran apagar nuestra propia voz en el mundo que nos toca vivir. Y que por otro lado tengamos claro que con el encuentro, cuando nos encontremos con él, en nuestra oración personal, en nuestros espacios comunitarios también, podamos decirle al Señor, mi problema, mi ceguera es esta y necesito que tú la transformes. Y confiar en él, es él el que realiza el milagro y es él el que actúa para que nosotros podamos ver, podamos seguirlo, pero necesita de que nosotros seamos capaces de abrir nuestra vida y ponérsela en sus manos. Que así sea. Que así sea.